Un poquito fuerte, dice, obviamente abre los ojos, pero las hijas de Lupillo defienden a Lupillo y le describen que no es verdad, que están mintiendo y también ellas andan metiendo su cuchara ahí. Entonces, ¿quién dice la verdad? Pues, ¿quién sabe? Oigan, y en otros temas, fíjense que la señora Verónica, Cristian Castro, su novia Mariela y Verónica Castro subieron fotos en la Basílica de Guadalupe. Fíjense que se fueron por ahí a tomar, estuvieron por ahí en la Basílica y Cristian subió esta mensaje que dice, visita a la Basílica de Guadalupe para ver a nuestra Virgen Morena. Ahí, para gente de TikTok, en la cuenta de Cristian pueden ver ustedes las imágenes, ahí las estamos viendo, en la cuenta de Cristian las pueden ver. Y ahí estamos viendo a la novia muy guapa, la novia de Cristian, la verdad. Vemos a la Vero también que se ve muy guapa, Cristian y a un sacerdote que fueron con la Virgen. Por ahí andaba una foto donde salía a Verónica como firmando algo, que decían que se andaba casando y ya que no se casó. Es un libro que firman ciertas celebridades que la Basílica como que les otorga. Entonces, no se casó, andaban visitando. A mí me da mucho miedo que Verónica ande muy linda con la nuera, porque acuérdense que dicen que la señora es de las que... ¿Cómo estás, hermosa? Mi vida hermosa. Pero que le gusta quitarse las a Cristian de encima, ¿eh? No por nada ya ninguna la soportaba la señora y no por nada no la dejan ver a sus nietos. Entonces, esto está muy peligrosón, que la señora Verónica ande tan linda. Pero miren, esta niña Mariela, la verdad, Mariela Sánchez, la verdad, se ve que tiene un colmillote donde... Ah, sí señora, usted me quiere fregar a mí. ¡Uh! Cuídese, porque esta mujer se ve que es de armas tomar y que sabe. Entonces, pues ahí estamos viendo las fotografías que andaban muy contentos, muy felices, ahí en la Basílica de Guadalupe. ¡Ay, qué guapo, mi amor! Ah, TikToker, ese es mi güero, mi novio, el güerito, que ya se va a chambear. ¿Ya te vas, mi amor? Bueno, ¿te vas, flaco, mi amor? Es que ya no está cenando el güerito, tú se ve bien flaco. Se ven muy bien, mi amor, te quiero mucho. A ver, es cuando llegues, porque luego me ignoras. Bueno, ahí está. Oigan, entonces, bueno, pues, ¿qué piensan? Dice por acá, oye, micho, están diciendo que es trans Jesús Iker Cotá. ¡Ay, quién, la Mariela, la novia de Cristian! ¡Ay, no creo que sea trans! No, ¿quién no? No creo. Este, Laura Arciniega, no se dieron de golpes, nada más se ofendieron. Dice por acá, Mónica Zamamé, se le ve bien a Cristian con su novia. Sí, se ven contentos, la verdad, se ven contentos, no podemos negarlo. Luego dice por acá, Guadalupe Ramírez. Oye, micho, andamos en TikTok, pero no podemos entrar. ¡Ay, cómo! ¿Quién sabe por qué? Que parece no que es, dice yo. Dice Silvia, mira, Giselle sí le fue infiel con un boxeador a Lupillo. Es una descarada que trae, exactamente, era la información que traíamos, que Giselle, acuérdense, que se había ido a Las Vegas con las amigas, y que supuestamente, bueno, con las amigas, pero que se había ido con este boxeador. Entonces, pues, es la información que nosotros tenemos, ¿verdad? Oigan, somos más de 200 espectadores en TikTok. ¡Ay, muchísimas gracias! Y acuérdense que pueden hacer donaciones, aquí la colorina se las agradecerá. Bueno, pues ahí está. Dice, Laura Gina Montesinos, lo único que me gusta que lo pone a hacer ejercicio. ¡Ay, quién a quién tú! Bueno, pues ahí escríbanos, por favor. Dice Silvia Miranda, Giselle fue la que puso los cuernos a Lupillo. Y chisme no like, le sacaron las pruebas que fue ella. Bueno, pues ahí está la información. La verdad es que sí, yo también tenía esos datos. Y quién sabe.